Hoy inicia en Tailandia el juicio a Daniel Sancho, el hijo del famoso actor que es presuntamente asesino de Edwin Arrieta, el cirujano colombiano que fue encontrado descuartizado en Tailandia y de que todos los indicios apuntan que el autor de ese asesinato es precisamente Daniel Sancho. Y tú me dirás, bueno Roberto, ¿y qué tiene que ver esto con los vídeos que sueles hacer tú? Sí, porque te quiero hablar en este vídeo de las dos trampas psicológicas, dos trampas culturales que son psicológicas de las que depende la vida de Daniel Sancho, sí, depende la vida de Daniel Sancho porque de confirmarse la autoría, entonces Daniel Sánchez se enfrentaría a una pena de muerte en Tailandia. Pero, ¿quieres saber cuáles son las dos trampas culturales, las dos trampas psicológicas que pueden condicionar irremediablemente el futuro y la vida de Daniel Sancho? Y si te dijera que una de ellas ya es un cartucho que han quemado en la familia de Daniel Sancho, ¿no te lo crees? Quédate conmigo que lo vas a descubrir. Venga, vamos con el vídeo. Así es, desde mi punto de vista, analizando toda la información, yo no soy un criminalista, por tanto no entraré en eso, pero sí que como psicólogo intervengo en trabajar sobre la creación de relatos que sean suficientemente convenientes para poder hacer más convencedor un discurso respecto a otro. Y la verdad que el juicio a Daniel Sancho se está convirtiendo en la oportunidad para crear un relato suficientemente creíble por parte de Daniel Sánchez para convencer a las autoridades locales de que él no es el autor, o mejor dicho, incluso siendo el autor del asesinato, al menos no lo haya hecho de manera premeditada buscando precisamente asesinar a Edwin Arrieta, sino más bien como efecto de un altercado que haya derivado en un posible accidente involuntario que podría exculpar a Daniel Sancho del asesinato voluntario, del homicidio, se convertiría en un homicidio imprudente. Pero dentro de las opciones de relatos parece ser que hay una nueva vía que está explorando la defensa de Daniel Sancho, que consiste en crear un relato suficientemente creíble para que Daniel Sancho se pueda considerar supuestamente víctima de un intento de biogen, por llamarla de alguna manera, por parte de Edwin Arrieta. Es decir, se trataría aquí de crear un relato con el fin de hacer creíble la posibilidad de que Edwin Arrieta estuvo intentando biogenar, por así decirlo, a Daniel Sancho y que Daniel Sancho, en los comportamientos de defensa para hacer frente a esa situación, haya inadvertidamente matado a Edwin Arrieta. Es decir, que la muerte de Edwin Arrieta sea la consecuencia de un accidente producido por un altercado de que Daniel Sancho se estuvo tratando de defender y producido por una biogen por parte de Edwin Arrieta. ¿Conseguirá la defensa de Daniel Sancho convencer con este relato a los jueces, no sé si es el juez o los jueces de Tailandia? Bueno, depende. Depende porque aquí nos enfrentamos con dos grandes trampas de tipo cultural, psicológicas, que podrían hacer que precisamente esto no cuele, por así decirlo. Y no digo que no cuele porque no sea verdad. Yo creo que debemos de considerar todas las opciones. Pero sí es cierto que hay un elemento que podría convertir ese relato en insuficiente e inservible. Y es el hecho de la premeditación. La clave de este juicio es el elemento de la premeditación. ¿Por qué? Porque, claro, el jurado o el juez, no sé muy bien cómo está articulado ahí este tipo de juicio, está considerando el hecho de que Daniel Sancho previamente había comprado la bolsa, había comprado los cuchillos, había comprado todo el material para supuestamente perpetrar, no solo el asesinato, sino deshacerse del cuerpo. El elemento principal aquí es el hecho de que esa compra se realizó antes del accidente. Una cosa es que Daniel Sancho hubiese tratado de defenderse y en esta defensa, fruto del altercado, el accidente hubiese producido la muerte de Edwin Arrieta y que entonces, fruto de eso, Daniel Sancho fuera a comprar la bolsa y todo lo necesario para deshacerse del cuerpo. Y otra cosa es el hecho de que esto lo hubiese comprado antes. Aquí tenemos una primera trampa cultural, que es la trampa cultural del relato que manta el dato. Es decir, aquí en España estamos muy habituados a considerar creíble todo relato incluso por encima del dato. La población española, curiosamente, se deja llevar muchísimo por la emoción que producen los relatos. Tanto se deja llevar que incluso en España en general se tiene la tendencia a no prestar mucha atención a los datos, a la evidencia concreta y objetiva de los acontecimientos. Es evidente que si Daniel Sancho compró todo esto antes, va a ser muy difícil justificar esa compra con arreglo a cualquier otra intención. Y puede ser que, como los asiáticos no funcionan de esa manera, y los asiáticos pertenecen a una cultura mucho más acostumbrada a basarse en la evidencia, y los datos pueden sentir que se les está tratando de engañar. Pueden sentir que el relato construido por la defensa se convierta en un intento de manipular los acontecimientos, incluso mentir ante la evidencia de la sucesión de los hechos que demuestran precisamente lo contrario. Y esta no deja de ser una de las dos variables psicológicas que choca de frente, a nivel cultural, con la cultura oriental. Aquí en España quizás se podría intentar convencer a un juez o un jurado, a través de la creación de un relato suficientemente dramatizado, como para que despierte las emociones necesarias y la indulgencia, por tanto, de un jurado. Pero, sin embargo, en la cultura oriental, que es mucho más arraigada a ver los datos y a ver la evidencia objetiva de los acontecimientos, a no especular tanto sobre intenciones y cuestiones de tipo emocional, es posible que todo esto se vea como un intento de querer mentir. Y además, teniendo en cuenta, de acuerdo con esta cultura, lo importante que es la sinceridad, contrariamente a lo que sucede en España, donde la mentira está asociada al actuar, digamos, diario, es posible que todo esto se conciba por parte del juez o del jurado como moralmente condenable y que ese juicio moral en una cultura que atiende mucho más a la veracidad de los datos y a la honrabilidad de las personas por tratar de hacer y decir siempre lo correcto y ser sinceros, a la postre se vuelva precisamente en contra de Daniel Sancho y produzca en el jurado la intención de atribuirle la máxima pena precisamente por haber venido menos a la sinceridad y haber tratado de tergiversar los acontecimientos. Y esta es una trampa, la primera de las dos trampas culturales, que puede resultar tremendamente perjudicial para Daniel Sancho. Pero luego tenemos una segunda trampa, y la segunda trampa tiene que ver con un cartucho que quizás el entorno de Daniel Sancho ya haya quemado y que puede no gustar a las autoridades tailandesas. Tanto es así que el juicio se va a celebrar a puertas cerradas, precisamente porque no quieren ver televisiones, no quieren que el jurado esté condicionado a la presión mediática asociada precisamente al entorno de Daniel Sancho. Sí, al ser el hijo de un afamado actor, las autoridades tailandesas se han dado cuenta de la repercusión mediática y también de la presión mediática que puede llegar desde fuera, desde el extranjero, y que puede condicionar precisamente al jurado. Esto no ha gustado nada a las autoridades tailandesas, además de no haber gustado nada, otro elemento asociado con una diferencia cultural importante, que es la sensación de superioridad por parte de la defensa española, del entorno español, con respecto a las autoridades tailandesas. Como dando a entender que Tailandia es un país casi subdesarrollado, que España, por estar en Europa, es un país mucho más avanzado, tanto en términos culturales, como en términos económicos, como en términos institucionales y legales, y que, bueno, de alguna manera nosotros deberíamos ser quienes les colonicen a ellos y les hagamos ver la importancia de determinados valores, como puede ser una justicia justa y que respete, entre comillas, los derechos humanos. Primero han sido las críticas con respecto al sistema legal tailandés, que contempla la pena de muerte, que aquí se vive como algo aberrante desde la cultura española. Pero lo segundo ha sido también considerar las autoridades que han intervenido en el caso como carentes de los medios y del talento y de las habilidades necesarias como para investigar. Como dando a entender que, bueno, Tailandia es un país subdesarrollado y que la policía investiga sin seguir una normativa y un procedimiento de país de primer mundo y que la justicia, bueno, es más o menos arbitraria. Cosa que, sin embargo, puede convertirse en un grave error, porque precisamente con el fin de Tailandia demostrar la eficacia de su sistema legal y de su sistema de investigación, podría impulsar precisamente que esta condena sea una condena ejemplar y que demuestre precisamente lo segura que es Tailandia, que no olvidemos que uno de los principales, sino el principal activo de Tailandia es el turismo. Por tanto, querrá Tailandia, el gobierno tailandés, las instituciones tailandesas, transmitir tanto internamente como al exterior, a nivel de extranjero, la sensación de ser un país seguro, un país donde estas cuestiones, si ocurren, ocurren de manera muy, muy, muy esporádica y que además, en caso de ocurrir, los culpables se les encuentra, se les investiga, se les juzga de manera ejemplar. Esto podría jugar muy en contra de los intereses de Daniel Sancho. Y si vamos a ver realmente, yo quisiera ayudarte a tomar una perspectiva quizás mucho más objetiva con respecto al error de considerar España muy avanzada a nivel de justicia y de instituciones y considerar a lo mejor esos países extranjeros como subdesarrollados. ¿Por qué? Porque, piénsalo, ¿cuánto tiempo hubiesen tardado en investigar esto en España? Los hechos ocurrieron a principio de agosto, si no recuerdo mal. El juicio se está abriendo ahora. Ha pasado prácticamente, ¿cuántos? Ocho meses aproximadamente. Fíjate la rapidez con la que va la justicia. Posiblemente en ocho meses en España no hubiera iniciado el juicio. El juicio, además, está previsto que termine para mayo, quiere decir que va a ser todo muy rápido. ¿Dónde se ha visto una justicia tan eficaz y tan rápida a la hora de investigar primero y juzgar después a los autores y emitir una sentencia? Quizás Tailandia lo que quiera demostrar con este juicio es la eficacia de sus instituciones y de su justicia para dar seguridad, transmitir seguridad al extranjero, cosa que podría jugar precisamente en contra de Daniel Sancho. Yo creo que fue un error ese aire de superioridad con la que el entorno de Daniel Sancho juzgó e intervino en los primeros días después del acontecimiento, incluso tratando de mediatizar el caso. No sé si está previsto incluso una serie. Ha habido incluso los medios de comunicación españoles han ido ahí casi con ese aire de superioridad viniendo de un país desarrollado y, bueno, considerando que iban a un país subdesarrollado. Yo creo que esto no ha hecho nada bueno para los intereses de Daniel Sancho y creo que a la postre incluso este choque cultural, creer que realmente España tiene una justicia más eficaz que Tailandia o una policía mejor para investigar respecto a Tailandia va a ser un elemento que a la postre va a ser un cartucho que, digamos, yo creo ya han quemado en el entorno de Daniel Sancho y pone ya la balanza inclinada en una posición en contra de los intereses de Daniel Sancho. Pero bueno, veremos qué es lo que ocurre a lo largo de estos días, de estas semanas. Creo que es un juicio en el que lo tiene muy difícil Daniel Sancho salir de una condena de homicidio y yo creo que estas son las dos claves que condicionarán prácticamente el resultado final de este juicio. Pero me gustaría saber qué es lo que opinas tú, si habías reparado en analizar la psicología de la defensa más allá de los acontecimientos y si crees que existen más factores, más variables, más elementos que pueden jugar en contra de Daniel Sancho o elementos que pueden jugar a favor. Escríbeme en los comentarios, tengo mucha curiosidad de saberlo. Con esto es todo, espero te haya gustado el vídeo. Si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas, por supuesto, dale a like y suscríbete si no estás suscrito o suscrita al canal. Y dime si quieres que sigamos esto desde el punto de vista psicológico y vayamos haciendo un seguimiento de este caso. También ponme en los comentarios para así yo dedicarle tiempo eventualmente a esta cuestión. Con esto es todo, ha sido un placer acompañarte hasta aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.